¡Enciendan motores! El Rayo McQueen y sus amigos regresan a las pistas a toda velocidad con una nueva revista para resolver acertijos y laberintos y divertirse con las mejores actividades. Con el primer número, 18 cartas coleccionables para desafiar a tus amigos en dos geniales juegos. ¡Abróchense los cinturones! La nueva revista de Cars pide pista.